Vamos a ver aquí un avance del proyecto Pues aquí sí, a lo que se ve trajeron esta cosa, creo que la llaman burro Que es donde ahí en el medio le ponen un tecle y cae la cadena Y ya nomás ahí jalan el motor, recorren este más para atrás Y ya va a caer en pura dirección del motor y ya lo sacan Para ponérselo a este Quitaron el, aquí en Baja California, quitaron el cubrebocas No sé si en otras partes de la república Está igual, ahorita es opcional Pero pues a veces sí conviene, ahorita no traigo un cubrebocas Y aquí anda que adentro, entonces si está bien raro amigos La mayoría trae cubrebocas y yo no traigo Pero pues no me lo puse no porque quiera Sino porque no traigo ahí en el carro Y afuera están las nieves, se están vendiendo Pero eran de niños los únicos que tenía Y pues bonito, me voy a dar con el cubrebocas bien chiquillo Pero sí, todos traen su cubrebocas amigos Pues qué bueno era que la gente se siga cuidando Y no se avientan aquí a andar ya sin el cubrebocas Pero yo sí me lo pongo, simplemente ahorita en el carro no traía ninguno Un saludo al canal del Aarón Vizcarra del Blue Del Blue Del Blue Hey que chorrecita, bienvenidos al canal Y también muy bienvenidos a este nuevo video Pues en esta ocasión les voy a grabar un vlog De lo que haré el día de hoy Hoy es domingo, primero de mayo Empezando pues el mes con todo Con un nuevo video La verdad que no sé de qué se vaya a tratar este vlog Pero pues ya en el título lo sabrán Ahorita la primer pues mandado que tengo Es ir a conseguir Pues ya unos ruidos medio extraños Ahorita tengo que ir por una disca Los que no sepan qué es una disca Es un Es un sartén grande Y así Hondo Y ahí pues se fríen diferentes cosas Ya sea como pescado, pollo O tacos de pescado y todo eso Ahorita se los muestro por si no lo conocen Pero yo creo que la mayoría sabe que es una disca Tengo que ir por él a una casa Y llevarlo a la casa de mi hermana Y allá tenemos el proyecto gente También los vamos a grabar A ver que ahí le han avanzado No he ido Pero pues Pero pues acompáñenme en esta nueva aventura amigos Y espero les guste este video También les quiero agradecer Porque se está notando mucho El apoyo en el canal De gente que me conoció de YouTube La verdad se siente más el apoyo De otra gente que los que me conocen Pero pues es parte del crecimiento Aquí en el YouTube Y pues vamos por más amigos Ya que si somos los mil La neta que se siente bien chido Comentaba pues se siente chilo Recibir buenos comentarios ahí A veces también tiran hate Pero pues es algo que no puedo controlar yo Es gente que tira mala vibra Pero pues se vale De todo hay que recibir buenos Y malos comentarios Pero pues ya estamos haciendo muy largo la intro Vámonos al carro Te los voy a mostrar En que nos vamos a ir Ahora nos vamos a robar este Mustang Fox Body No es que tengo que moverlo para allá enfrente Y el Explorer ponerla aquí atrás A ver amigos Aquí voy a pasar por una parte Que yo creo que muy pocos Para saber dónde Bueno, voy a ponerlo a hacer Por qué voy a grabar esto Hoy voy a usar el carro Allá correnta No es que rayo Pues aquí llegamos a la gasolinera Del ámbar Y reforma Porque ya no traía nada Dado con el puro aire Pues ya aquí llegamos a echarle gotas Y lo que es que Apenas acabo de agarrar este carro No tengo mucho No sé yo dónde traía Desde qué lado De despechar la gasolina Y me puse el otro Pero pues ya le di la vuelta Para que Para no estirar de más la manguera Pero A ver cuánto le Cuánto le subo la aguja A este dragoncillo Miren amigos Aquí les voy a mostrar un poco De lo que fue La presa de aquí en Senada Que ya es muy poca agua La que queda la verdad Y pues este es el puente Va a grabar bien Porque yo ahorita venía en el puente Y me traía carros atrás Pero todo eso que se ven ahí Esa parte que se ve seco Hasta por allá atrás Pues estaba lleno de agua Pero ahorita Pues ya casi no llueve Y toda la sequía Se secó toda la presa Pero pues antes hasta allá Había agua Todo ese pedazo Y pues ya traemos la disca aquí Yo creo que así se alcanza a ver Pensé que no iba a caber Porque está bien chiquita En la puerta de aquí atrás Pero así ocupo Aquí traigo lo que es El quemador y la base Y esta es la disca más bien Este es el caso Que les decía Grandote Ahí lo llenan de aceite Y pues ahí va bien Un chupollo Pues lo que quieran Ahí ¿Cómo se llama? Pues freír Bueno ya voy a poner la agroación Porque vengo manejando Y pues de aquí Dejamos la disca Y ahorita me voy a ir Gira A la leita aquí abajo Se les voy a mostrar Que voy a comprar Y pues voy a mostrar Aquí un avance El proyecto Pues aquí sí A lo que se ven Trajeron esta cosa Creo que la llaman burro Que es donde Ahí en el medio Le ponen un tecle Y cae la cadena Y ya nomás Ahí jalan el motor Recorren el Este más para atrás Y ya va a caer En pura erección del motor Y ya lo sacan Para ponérselo a este Pero pues ahí va la cosa Como se lo traigo cubrebocas Lo bueno ahorita que Quitaron el Aquí en Baja California Quitaron el cubrebocas No sé si en otras partes De la república O sea igual Ahorita es opcional Pero pues a veces Si conviene Que ahorita no traigo Un cubrebocas Pero pues si traigo Pues si me lo pongo Pero ahorita como no traigo A ver si me dejan entrar Pero según ya es opcional Si te deben dejan entrar Pues de aquí anda Que adentro Ahorita si está bien rara Amigos La mayoría trae cubrebocas Y yo no traigo Pero pues no me lo puse No porque quiera Sino porque no traigo Ahí en el carro Y afuera Están las nieves Estaban vendiendo Pero eran de niños Los únicos que tenía Y pues bonito Me iba a dar con el cubrebocas Bien chiquillo Pero si todos Tenían sus cubrebocas Amigos Pues que bueno Era de que la gente Se siga cuidando Y no se No se avientan así A andar ya sin el cubrebocas Pero yo si me lo pongo Simplemente En el carro No trae ninguno Pero ya aquí Tengo enfrente Lo que Lo que vengo a ver Creo que si está de ese lado Si aquí está Aquí enfrente A ver Ah no Esto es de plomería Amigos Sí Esto es de plomería Yo ando buscando Lo de los carros Ahorita les voy a mostrar Que voy a comprar Y aquí están Amigos Que andaba buscando Son unas Ahora le voy a meter Dalógeno Tiene unas led Pero no están tan chilas Estas son de halógeno Valen 78.90 Creo Y están estas De las tunics Que le voy más a estas Pero el conector Es 9004 Y yo que ocupo Es 9007 Y estas son las únicas Que le quedan al carro Pero estas también No se ven chidas Sí Las leds no estaban Tan cheras Las que compré En Mercado Libre Aquí van a las dos Inclusibles Pero bueno Esto es lo único Que necesito Ya vamos a A pagar Como les digo Me siento bien raro Porque Pues son tres cubrebocas Y hacen En la tanguilla Aquí venden Para hoy Busque y busque Por otro lado Y te demoré Si por una recarga Porque no traigo saldo Me siento de pobre Pero Bueno Vamos a pagar Eso va a ser como 160 Más o menos Ah no 560 Más la recarga Si no Pues va a tener que Llegar un otro En la caja Y como se ven Se me hace que son Viejísimas Estas luces A la vecina A ver Te voy a checar Si tienes sueño Para no creerla Bueno Después Ya comí Llegué a la casa Ya regresé Y todo Te voy a bajar Pues lo que voy a necesitar Para cambiar las luces Y le voy a dar una Limpiar el carro gris Porque está ahí Empolviado Y pues una de estas Para andar al tiro Y refrescarnos Ahora que no está Haciendo calor Pero pues Ahí para estar Ingiriendo algo Este es del domingo pasado El domingo pasado Hice un montón de calor Machine Hicimos una carnaza Ahí con mi hermano Y nos la pasamos A toda Ahí con Con indígenas Y me sobró Este Y pues ya Ahorita le voy a dar Matarile Rile Así que Pues vamos a cambiar Las luces Y ya Ahí terminamos Con este video Recita Digitar las luces Que traía Traía dos leds Pero una se me descompuso Y le puse Mientras una De las de alógeno Que traía antes Pero pues ya le compré Las otras Se me fue el nombre Fuerte las voy a poner Traía Una blanca Y una amarilla Para no andar Solo con un foco Pero pues hay que cambiar A ver que tal La luz Que eran sus dos luces Prendieron amarillas Según llegan A prender azules Pero vamos a ver A la noche A ver que tal Alumbran Si no Pues nos estafaron Otra vez de nuevo Con otras luces Y pues ya no me hace falta El baño El perro Y terminamos el video Gente ¡Gracias!